Levaré el control en tus manos, no, 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 no voy a bailar Me haces sentir mal, luego yo pido perdón Siendo tú la única culpable de la situación No soy tu esclava, solo sé que yo te amo No me trates como un perro, me gritaré solo el sombrero Y mis manos me harán Si tú y él me haces falta, ya no tengo ni un amigo Yo sé, es mi único destino ¿Qué puedo hacer para que me ames? ¿Cómo yo te amo? ¿Cómo yo te amo? ¿Qué puedo hacer para que me extrañes? ¿Cómo yo te extraño? ¿Cómo yo te extraño? ¿Qué puedo hacer para que me extraño? ¿Cómo yo te extraño? ¡Gracias! Para que me ames Como yo te amo Como yo te amo ¿Qué puedo hacer Para que me extrañes Como yo te extraño Como yo te extraño No quiero escribir Más canciones que te aturden Mis poemas no los lees Dime, Dios, ¿qué me inventó? ¿Cómo te enamoraré? Si ya todo lo he intentado Dime, ¿qué es lo que ha faltado? Dime, ¿qué te he defraudado? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!